La tiene ahora Adris de León, defendido por Gaby Solano, de extra larga distancia con el Cristal. Ese es un tripletazo, Venga Móvil. Voy a decir esto, Edito. El equipo de Jarares viene como venga Iván Johnson. Así es. Definitivamente. Llegó hasta abajo Adris de León en sexta, un canasto E de Norte. E del Copiarrón. La tiene Adris de León, defendido por Gaby Solano. Ya cruzó la media cancha, ahora cambia con Evans. Se cayó Evans, pero ustedes vieron el tripletazo, Venga Móvil. Venga Móvil, Venga Móvil, Dominicana, Rossofina, El Chabón, Marfín, un poquito de copia Ross. La lleva Adris, tiró, no se sabe qué, pero se incesta E de Norte. E de Norte, la energía que nos fue con Luis César Correa. Excelente gerente, nos vamos con Pedro Borges. Tiro, llegó a siete puntos Johnson, le da ventaja de dos a los Reales. Ahora están 5'23. Adris de León con el canastazo. ¡Ay, ma! ¡Oíste, Tomás! Terretería Bellón. Reales con cinco minutos, seis por jugar. Pedales tiene la pelota, le defiende Víctor Leís. El pase interceptado por De León, lo leyó muy bien. Contraataque, llega hasta abajo. Tiró de espalda y el canasto, Bellón. Siempre lo encuentras todo. Sus amores. Cinco puntos para Adris de León. Ventaja de tres parámetros. Restan cuatro, cincuenta y siete. Aquí la repetición. Hay tiempo pedido, tiempo de televisión. Pausa en la acción. Milo Hiraldo, importadores de repuestos para vehículos y maquinarias. Siete puntos para Solano, incluyendo dos canastazos. Ahora, qué bien trabajado aquí este canasto por parte del equipo Bela Vega. Adris de León, de larguísima distancia. Canastazo. Ahí buscando el hueco, penetró, flotadora y canasto va en reserva. El banco de los dominicanos, Mr. Grill, la mejor carne a la parrilla. Desde abajo, Adris de León con el canasto Bellón. Siempre lo encuentras todo, pro contratista. Primer jugador en cifras dobles. Quedan cuarenta y cinco segundos. Cuando atacan los veganos, se las robó. Adris de León adelantado con Víctor Leís. Víctor Leís retrocede a Robert Glenn. Glenn, el pase, Adris debajo y el canasto Bellón. Siempre lo encuentras todo. Defensa individual de los veganos. Adris de León con la pelota. Tomó el disparo de corta distancia y el canasto va en reserva. El banco de los dominicanos, Hayako, piezas para motores. Segundo lance, el rebote para Sánchez. Metros atacando con Adris de León. Restan cinco veintiocho. De León tomó el disparo de tres. Canastazo. Ay, pa, oíste.